En coordinación con la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, mediante una orden judicial, le dimos captura a Javier Zapata Turán, alias Cachetes. ¿Quién era alias Cachetes? Era la actual cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el cual era solicitado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de concierto para enlinquir agravado con concurso de extorsión. Esta captura se llevó a cabo en cooperación con la Armada, quien posteriormente dará a conocer los hechos de la operación como se las realizamos en conjunto con el fin de dar la captura a este sujeto.